25 de septiembre de 1890, San Diego, Estados Unidos. En este día tan especial acontecerá uno de los eventos deportivos más grandes en la historia. Uno único en su tipo. Una carrera de caballos que inicia desde la playa de San Diego hasta la meta en la ciudad de Nueva York. El ganador de esta contienda recibirá ni más ni menos que 50 millones de dólares. Y la carrera se dividirá en etapas, las cuales servirán como puntos de control para los participantes. El organizador de todo este evento es un hombre llamado Stephen Steele. Y esto es, yo en Mr. Adventures parte 7, Steel Ball Run. Pongan la intro. Stephen Steele es un hombre adulto quien está casado con una chica menor llamada Lucy Steele. No malpiensen, ya verán que no es tan enfermizo. Stephen es el principal organizador de la carrera y quien tuvo la idea en primer lugar. Y al parecer su proyecto fue realmente exitoso. No solo el gringo promedio le entró a la contienda, sino que también... Sandman. Un nativo americano que buscaba dinero para comprar las tierras de sus ancestros. Que quieren quitarle a su tribu. Diego Brando. Ginete genio y aristócrata británico de orígenes humildes. Cuyo talento solo es superado por su gran ambición. Y Jairo Zeppeli, un misterioso competidor del cual se desconoce su origen. Es este último, que cuando intentaba pagar su tarifa para entrar a la carrera Steel Ball Run, nota que le faltan unas pocas monedas, dándose cuenta rápidamente que ese faltante fue tomado por un chico que estaba cerca suyo. Jairo haría rotar y utilizaría esta extraña bola a cero para inmovilizar y reducir al sujeto. Tras que el ladrón regresara el dinero, unos guardias se lo llevan arrestado. Y es poco después que el chico reta un duelo a Jairo, quien acepta, utilizando otra vez la rotación de su bola a cero para derrotarlo fácilmente. Este peculiar duelo es observado por Johnny Joestar, un ex-jinete que, intrigado por la rotación de la bola a cero, se acerca a tocarla, y aunque Jairo intentó detenerlo, no logró hacerlo a tiempo. Él es Johnny Joestar, y esta es la historia de cómo ha vuelto a caminar. Mas no en un sentido físico, sino que de forma espiritual. Johnny era un jinete el cual demostró tener un gran talento desde que era pequeño. Este don le facilitó hacerse de bastante fama rápidamente. Sin embargo, esto no sería del todo positivo, pues todo esto le hizo rodearse de personas interesadas que alimentaron y propiciaron una personalidad prepotente y arrogante. Fue por esta, que cuando salió una vez con su novia, y ella quiso ir a ver una película, Johnny optó por saltarse la fila, pagándole a unos hombres para que saquen de esta a un chico que le increpó por esta acción. El muchacho que fue expulsado de la fila, había esperado toda la noche para poder ver la película, por lo que, al ser sacado, le hizo enloquecer, volviendo para dispararle a Johnny por la espalda. La bala le impactó en la espina dorsal, lo cual le impidió caminar, y fue estando en el hospital que se dio cuenta de que, en realidad, fuera de toda esa gloria y prestigio que tenía, estaba solo. Cuando se supo que él ya no podría montar a caballo, sus amigos no querían saber nada de él, su novia lo dejó, y a su padre ni siquiera le importaba saber cómo estaba, todo el mundo se había olvidado de él. Sin embargo, ese día, en la playa de San Diego, tras tocar la bola de acero que seguía rotando, una chispa de esperanza apareció, pues sus piernas volvieron a moverse, y con gran fuerza lograron levantar a Johnny por encima de su silla. Nuestro Jojo, obviamente, quiere saber lo que pasó, pues ve a la rotación de las bolas de acero como una forma de volver a caminar. Sin embargo, Jairo se niega a revelar en su secreto, pues pronto iniciará la Steel Ball Run, y no se detendría solo para ayudar a alguien a volver a caminar. Johnny quería seguir a Jairo, así que, aunque fuera difícil, se dispuso a intentar montar a caballo otra vez. El momento llegó, la Steel Ball Run va a comenzar, y Johnny no logró subirse a su caballo. Jairo, al ver esto, se apiada el pobre hombre, y le enseña una manera en la que podría montarse, y es rotando el cuerpo sobre el cuello del caballo. Estando preparados y en la línea de llegada, la carrera empieza, siendo la primera etapa una contienda en un terreno, plano casi en su totalidad. Diego Brando demuestra tener mucho talento, sin embargo, Jairo lo supera, y llega en primer lugar. Eh, claro, eso debió pasar, pero, como durante la etapa, usó una bola de acero, la cual obstaculizó el paso de Sandman, fue penalizado. Así que, en primer lugar, quedó Sandman, seguido por Diego Brando, y en tercer lugar, Pocoloco, un afroamericano, a quien le vaticinaron que tendría la mejor suerte del mundo, y por ende, el verdadero protagonista de esta historia. Jairo, claramente enojado, decide desquitarse con los organizadores de la carrera, y ya más tranquilo, decide aceptar que Johnny lo siga, y enseñarle la rotación. Antes de que continúe la carrera, los organizadores, junto con el vaquero Mountain Team, encuentran e investigan un cadáver, de alguien que fue asesinado durante la primera etapa. La segunda etapa comienza, y nuestros protas, avanzan por el desierto de Arizona, sin muchas complicaciones. Ya en la noche, nuestros protas, arman un pequeño campamento, y descansan. Sin embargo, empiezan a ser atacados por la familia Boom Boom, quienes poseen la habilidad de controlar el magnetismo, como Mariah en Stardews Crusaders. Nuestros protas, logran escapar, sin embargo, la familia Boom Boom, no los iban a dejar así como así. Y atacan a Mountain Team, y le hacen creer que el asesino, es Johnny Joestar. El vaquero, ahora persigue a nuestros protagonistas, y encima, como ya fue atacado por la familia Boom Boom, él también está magnetizado, por lo que, cuando se acerque a Johnny, y a Jairo, estos se acercarán, hasta implosionar. Y parece, que esto va a pasar. Sin embargo, Mountain Team, logra marcar distancia, gracias a su stand, que hace que su cuerpo, pueda desplazarse por su soga. El vaquero, entiende que aquellos que cometieron el asesinato, fueron la familia Boom Boom, por lo que, le explica a Johnny, y a Jairo, que los stands, son habilidades especiales, que obtienen las personas, al entrar a una zona llamada, la palma del diablo. Un lugar, en el que el destino, está fuertemente presente, y que está en constante movimiento. Y parece ser, que justamente, nuestros protas, están en la palma del diablo, porque Johnny, obtiene un stand, del cual provoca, que sus uñas roten, y puedan ser disparadas, a alta velocidad. Es, tras activar a su stand, que sus piernas, logran moverse, para dar un gran salto. Johnny, logra acabar con la familia Boom Boom, y junto con Jairo, y Mountain Team, galopan, hasta el siguiente punto de control. Nuestro prota, se cuestiona la razón, del por qué suceden estos ataques, y Jairo menciona, que la posible razón, es por qué. Jairo Zeppeli, proviene de una familia de verdugos, los cuales sirven a la familia real, del reino de Nápoles. Su linaje, utilizaba la rotación, de las bolas de acero, para relajar el cuerpo, del condenado a muerte, para que puedan morir en paz. Jairo cumplía su labor, con responsabilidad, y excelencia. Sin embargo, se negó a ejecutar, a un pequeño niño, llamado Marco, quien, había sido acusado, de traición, porque le servía, a una familia de aristócratas, que buscaban hacer, un golpe de estado. Al hablar con el consejero del rey, este le dio una solución a Jairo, y es que, lo que necesita, el reino de Nápoles, es prestigio, la cual ayudará, a mostrar la autoridad del rey, por lo que, aprovechando la popularidad, internacional, de la Steel Ball Run, se le exigió a Jairo, participar, y ganar, para así, librar a Marco, de la pena de muerte. Así que, posiblemente, los usuarios de stand, van a por ellos, para evitar, que él gane, la contienda. Al llegar al punto de control, que es un pueblo creado, para albergar, a los participantes, nuestros protas descansan, sin embargo, después de un rato, son atacados, por un hombre llamado, Oye como va, quien posee un stand, el cual pone, pequeñas minas explosivas, en los objetos, que él toca. Pero, con las bolas de acero de Jairo, y las uñas bala de Johnny, este palurdo, es fácilmente vencido. La verdadera razón, por la que estos palurdos, atacan a nuestros protas, es porque, detrás de esta carrera, hay un objetivo oculto. Y es que, el presidente estadounidense, Furi Valentine, uno de los más grandes patrocinadores, de la Steel Ball Run, había encontrado un mapa, propiedad de José Arimatea, en el que se marcaban, la ubicación de un cadáver, el cadáver, del Mesías. José Arimatea, era un seguidor de Jesús, el cual creó un mapa, el cual, era del territorio, que actualmente, es propiedad de Estados Unidos, dejando marcados, unas zonas, en las que se esconden, las partes del cadáver santo. Al parecer, el presidente, cree que es Jairo, quien posee una parte del cuerpo, por lo que, manda a otro usuario stand, para que obtenga esta parte. Por Pijat Kid, es quien ataca a nuestros protas, con su stand, el cual genera unos ganchos, que arrastran a personas y objetos, hacia donde está su usuario. Sin embargo, desde el brazo de Johnny, sale un pequeño ser, en forma de ajolote, quien aumenta la potencia, de las uñas balas. Ahora su stand, no es solamente uñas, sino, que ahora es fuerte, como un colmillo, por lo que Johnny, lo llama, Tosk. Y con sus uñas bala, nuestro yo-yo, le gana. O eso parecía, pues por Pijat Kid, logra arrinconarlo, tomando a Jairo, como un estilo rehén, para que le dé, su parte del cadáver. Johnny, al inicio, no quería hacerlo, pues estaba muy feliz, porque tenía, una esperanza, de volver a caminar. Él, quiere tener, todo el cadáver santo, porque cree, que así, lograría, volver a caminar, y que las cosas, vuelvan a ser como antes. Y con sus propias palabras, Johnny dice, estaba realmente agradecido, agradecido, porque una persona inútil, como yo, tuviera una razón, por la cual, vivir. Al final, Johnny, decide entregar el brazo santo, y por Pijat Kid, rápidamente se va, sin embargo, Jairo, logró hacer que las uñas del brazo, roten, para que ataquen a por Pijat Kid, y puedan recuperar, la parte del cadáver. El tiempo pasa, y al avanzar más en la carrera, nuestros protas, deciden quedarse, en otro pueblo, para pasar la noche, y en el camino, se encuentran a Diego Brando, quien estaba en el suelo, y sangrando. Jairo se ilusiona, pensando, que un rival fuerte, podría retirarse, sin embargo, eso no pasa, y Diego, se reincorpora a la contienda. Alcanzando a nuestros protas, y hospedándose, y hospedándose también, en el pueblo, y frente a Johnny, nuestro querido Dio, da su último paso, en el camino de los momos, y se convierte, en el momasosaurus, güey. Jairo y Johnny, huyen como unos cobardes, dándose cuenta, de que hay un montón, de dinosaurios en el pueblo, por lo que deciden, seguir huyendo, hasta unas montañas, en las que Johnny, supone, que estaría, la siguiente parte del cadáver, pues las estrellas, que hay encima suya, se parecen, a una marca, que salió en su brazo, cuando obtuvo, el brazo santo. Rápidamente, se aproximan a la montaña, sin embargo, Jairo es mordido, por un dinosaurio, y empieza a convertirse, en un. Al llegar a donde están, los ojos santos, Diego Saurio, se los roba, Jairo, se convierte completamente, en dinosaurio, y encima, aparece el usuario, de este stand, el doctor Ferdinand, usuario, de Scary Monsters. Pero, Johnny, se deja convertir en dinosaurio, para robarle, un ojo santo a Diego, haciendo, que este, llegue hasta Jairo, a quien se le quita, lo dinosaurio, y con sus bolas de acero, logra derrotar a Ferdinand, provocando que Scary Monsters, se desactive. Sin embargo, Diego, se quedó con el otro ojo santo, y además, se quedó con el stand de Ferdinand, por lo que, convirtiéndose en dinosaurio, huye. Una pareja, de bajos recursos, en Inglaterra, entierran vivo a su hijo, pues el dinero, es insuficiente para mantenerlo, así que deciden acabar con él. Sin embargo, la lluvia golpea tan fuerte, que logra sacar al niño de la tierra, y su madre, arrepentida de lo que hizo, decide lanzarse, a salvar a su hijo. Al terminar la tormenta, la mujer encuentra a un granjero, el cual le ofreció cobijo, a cambio de trabajo. El tiempo pasa, y aquella mujer, junto con su hijo, Diego, no se la estaban pasando, del todo bien. Pues ese granjero, que los encontró, buscaba abusar, de la madre de Diego. Ella obviamente, se negaría, y este enfermo, decidió vengarse, rompiendo las tazas, en las que le servían alimento, a Diego y a su madre. Por lo poco que ganaban, no podían comprarse nuevas tazas, por lo que aquella mujer, decidió utilizar sus propias manos, para sostener el estofado caliente, mientras su hijo comía. El tiempo pasaría, y la pobre mujer, moriría por tétanos. Diego juraría, que se vengaría. No solo del padre, que las abandonó, o del granjero, que hizo la vida de su madre, un infierno, sino que de todos. Todos aquellos, que vieron la miseria, en la que vivían, y nunca ayudaron. Aquellos, que nunca le ofrecieron, una taza a su madre, cuando vieron que sus manos, se quemaban. Aquellos, a los que Diego, depositó todo su odio. Renombrado como Dio, escaló en la sociedad, convirtiéndose, en un yokey famoso, y aclamado. Se casó, con una caudalada anciana, de 80 años de edad, y cuando ella murió, heredó toda su fortuna. Volviendo, con nuestros protagonistas, ellos avanzaron, en la carrera, conociendo a esta mujer, que parece hombre, llamado Hot Pans, quien posee un stand, llamado Cream Starter, el cual es un spray de carne, y ella, junto con Jairo y Johnny, se enfrentan, a Ringo Rottergain, pues él, con su stand, Mandom, retrocedía en el tiempo, para que nadie pudiera salir, de la pradera, que es necesario cruzar, para avanzar, en la carrera. Además, era aliado, del presidente Valentine, por lo que también, quería el cadáver, pero, Jairo, con sus bolas de acero, logra ganarle. Mientras tanto, Lucy Steele, la joven esposa, de Stephen Steele, se encuentra, preocupada, por su esposo, pues sospecha, que Valentine, está planeando algo malo, y sus sospechas, se confirman, cuando ella aprende, a leer labios, y espía una conversación, del presidente, con sus consejeros, en la que hablan, acerca, de que tienen que sacar, a Stephen Steele, de la administración, de la carrera, lo que ella malinterpreta, pensando, que buscan matar, a su esposo. Lucy, es una chica, de 14 años, que proviene, de una familia pobre, y una vez, se encontró, a Stephen Steele, antes de haberse, vuelto millonario. El hombre, estaba ebrio, y le comentó, acerca de su sueño, de hacer, una gran carrera, de caballos. Ella, quería retroalimentar, su idea, y le dijo, que una contienda así, debería tener, un premio gigante. Stephen, se burla, pues él era pobre, y era imposible, que lograra dar, un gran premio. Stephen, siguió en su borrachera, y terminó, repitiendo, lo que dijo la niña. Dijo, que quería hacer, una carrera de caballos, que cruce todo Estados Unidos, con un premio, multimillonario. Por cosas de la vida, tuvo la suficiente suerte, para que haya sido escuchado, por hombres de negocios, quienes decidieron, poner en marcha, este proyecto, teniendo a Stephen, a la cabeza, de la administración. Al llegar a la riqueza, buscó a Lucy, para agradecerle, porque gracias a ella, logró que su sueño, estuviera a punto, de volverse realidad. Descubriendo, que la chica, recién había sido reclamada, por la mafia, pues el padre de Lucy, estaba endeudado, con unos mafiosos, y tuvo que dar a su hija, como pago. Stephen, logró rescatarla, diciendo que Lucy, era su esposa, y que él ya había tenido intimidad, con ella. Pues así, los mafiosos, vieron a la chica, como mercancía de segunda, y así Stephen, logró negociar con ellos. Stephen se la llevó a vivir con él, pues ahora, se suponía que eran marido y mujer, aunque Stephen, dejó en claro, que no intentaría nada con ella, pues es muy joven, y debe de buscar a alguien de su edad, del que se enamore. Así que, cuando quiera, ella podía irse. ¿Qué es un santo? Con el tiempo, Lucy llegó a querer mucho a Stephen, así que, su preocupación por él, la llevó a infiltrarse, a un edificio del gobierno, robar información, acerca de la ubicación, de la siguiente parte del cadáver santo, escapar, de un usuario stand, fiel a Valentine, llamar, y ser rescatada por Mountain Team, quien le recomendó, pedir la ayuda a Johnny y Jairo, ir por la parte del cadáver, dispararle, al usuario stand, llegar, hacia Johnny y Jairo, quienes acababan de despachar, a Diego, darle la parte del cadáver, y pedirles ayuda. Nuestros protas, no ayudan ni madres, y Jairo, nomás le da un ojo santo, para que Lucy, se acerca a Valentine, le robe las partes del cadáver, que tenga, y se las dé. O sea, que ella, lo haga todo. Mientras tanto, Diego va con Valentine, para negociar por su parte, del cadáver santo. La negociación, queda en espera, pues Dio, junto con Sandman, tienen que prepararse, para volver a atacar, a Johnny y Jairo, para robarles, la parte del cadáver santo. Y parece, que lo iban a lograr, pues la habilidad de Sandman, es atacar con sonidos, pero Jairo, le enseña a Johnny, a usar la rotación, basándose en el rectángulo aureo, lo que ocasiona, que Tusk, llegue al acto 2. Quien aparte, de ser más poderoso, puede hacer agujeros negros, en el hueco, que deja el disparo, donde puede volver, a disparar la uña bala. Con esta habilidad, logran ganarle a Sandman, y Diego, huye. Nuestros protas, están muy heridos, por lo que, cuando llega Hotpants, no son capaces de defenderse, ella les roba, sus partes del cadáver, pero como no es tan mala, los cura con Cream Starter, y le deja, un trocito de columna, Santa Johnny. Nuestro prota, tiene un flashback, en el que se nos cuenta, su pasado. Él era el hijo menor, de los Joestars, y constantemente, era presionado por su padre, para ser como Nicolas, el hijo mayor. Y además, reprendía a Johnny, de maneras muy crueles. Por ejemplo, una vez, nuestro Jojo, trajo su ratón con él, en la cena. Y su padre, para castigarlo, le exigió, que ahogara a su mascota. Nicolas lo acompañaría, y le sugeriría, que mejor lo liberara en el bosque. Cosa que Johnny hizo, salvando a su mascota. Nicolas era un jinete increíble, y nuestro Jojo, siempre quiso ser como él. Lo quería mucho, y fue este amor, que provocó que doliera tanto, cuando en una de sus prácticas, el caballo que cabalgaba, enloqueció, tirando a Nicolas al suelo, y matándolo. Lo que había alterado al caballo, era un ratón. Un ratón idéntico, a la mascota, que Johnny había liberado. Pasó el tiempo, y nuestro Jojo, decidió recorrer el camino, que Nicolas no pudo terminar. Sin embargo, su padre lo seguía hostigando, criticando, y comparándolo, con su difunto hermano. Razón por la que Johnny, decidió irse por su cuenta. Todos sabemos, cómo terminó eso. El tiempo pasa, y nuestros pelotas, siguen avanzando, en la Steel Ball Run. De paso, obteniendo muchísimo dinero, las orejas, y el brazo santo. Esto, gracias al stand del árbol, en el que vive esta niña, llamada Sugar Mountain. El cual, si se cae algo, a un lago cercano, aparece en el árbol, ese objeto, y otro, mucho mejor. Si eres honesto, y tomas lo que en verdad, se te cayó, te recompensa, dejando que te quedes, con ambos objetos. El problema, es que ahora, deben de gastar todo, porque si se quedan, con algo, que obtuvieron en el árbol, se volverán parte de este. Nuestros pelotas, hacen todo lo posible, para gastarlo todo. Sin embargo, aún quedan las partes del cadáver, por lo que Johnny, con mucho pesar, debe dárselas, a un usuario stand enemigo, el cual, había sido enviado por Valentine, para obtener las partes del cadáver santo. Mientras tanto, Lucy, la pobre chica, viendo que los usuarios de stand, de hoy en día, ya no son como los de antes, decide, hacer, algo, algo tranquilito, ¿no? Decide que va, investigar sobre la primera dama, descubriendo sus preferencias secretas, hablar con Hot Pants, quien le da un somnífero, y una máscara de carne, que la hará idéntica a la primera dama, hablar, y seducir a la primera dama, para que la lleve a la Casa Blanca, donde la duerme, deambula por los pasillos, hasta llegar a Valentine, quien estaba dormido, hacer una judirreferencia, robar las partes del cadáver, sobrevivir, a un ataque de stand, sobrevivir, a un ataque de la primera dama, y mandarla al lobby, darle las partes del cadáver santo, a Hot Pants, y suplantar a la primera dama, que ella se despachó. Vaya día. Guacapipo era un buen hombre, de Nápoles, que ejercía su trabajo, en la tropa de guardia de su país. Sin embargo, Araki, odia a todo el mundo, y Guacapipo no era la excepción, pues su hermana, se casaría con un noble, el cual la maltrataría. Los golpes ocasionarían, que la pobre quedara ciega. Como Guacapipo es un caballero, en vez de usar la violencia, le pediría al mismísimo papa, que anulase el matrimonio de su hermana, para que ella esté libre de ese imbécil. Guacapipo, logra convencer al papa, sin embargo, ahora este animal poco evolucionado, quiere un duelo a muerte, no con cuchillos, no con pistolas, sino que con esta extraña variación, de bolas de acero, llamadas Breaking Balls, las cuales dan el efecto, de ataxia del lado izquierdo, el cual consiste en que, si te dan, estos pequeños satélites, de la Breaking Ball, sentirás que tu lado izquierdo, ha desaparecido, por lo que, no puedes ni ver, ni sentir nada, que esté de ese lado. Guacapipo ganó, sin embargo, el papá de Jairo, y otros quienes atestiguaron el duelo, deciden exiliar a Guacapipo, por la fuerza, pues el noble, era muy importante, y en un caso normal, tendrían que matar a su asesino. Tiempo después, Guacapipo, se enteró que su hermana había muerto, por lo que, sin nada que perder, decidió ayudar a Valentine, cuando se le ofreció dinero, a cambio de servirle. Guacapipo, junto con Magenta Magenta, se enfrentan a Johnny y Jairo, quienes tienen complicaciones al inicio, pero con ayuda de la rotación aurea, logran ganarle. Tras haberlo vencido, Jairo le revela a Guacapipo, que su hermana no está muerta, aunque quedó completamente ciega, ella está bien, y fue su padre, quien la ayudó a mantenerse oculta, en el campo de Nápoles. Johnny, por su parte, encuentra las piernas santas, y junto con Jairo, se suben a sus caballos, dispuestos a seguir en la carrera. Pero antes, como a Jairo le fascina, encargarle misiones difíciles, a quienes no son usuarios de stand, decide pedirle a Guacapipo, que vaya a proteger a Lucy Steel, pues ella podría estar en peligro. Y hablando de la mejor guerrera de Dios, como Lucy tuvo que suplantar a la primera dama, pues obviamente tendrían que justificar su desaparición. Así que Hotpants decide ponerle una máscara de carne al cadáver de la primera dama, para hacer creer que Lucy murió. Sin embargo, Stephen logra notar algunas diferencias, por lo que empieza a dudar que el cadáver sea de Lucy. Mientras tanto, Johnny y Jairo encuentran y persiguen a Hotpants, para recuperar las partes del cadáver que ella les robó, siguiéndola hasta un edificio en el que descubren que ella ya no tiene ninguna. Pues este tipo llamado Axel Rowe, con su stand Civil War, el cual ataca usando los arrepentimientos de las personas, ya se las había quitado. Jairo tampoco parece ser capaz de hacer algo, y Johnny está tan abrumado con las visiones de sus arrepentimientos, que debe de salir del rango del stand, para pensar en qué hacer. Estando ahí, el señor, Jesus Christ, lo ha mirado a los ojos, y sonriendo, le dice una pista para que Johnny mejore a Tosk. Y es que, disparándose a sí mismo, el Papu, es capaz de desplazarse en el agujero negro, que dejaban sus disparos. Gracias a este tercer acto de Tosk, Johnny, logra ganar. Sin embargo, durante la batalla, tuvo que dejar las piernas santas que había obtenido. Así que, mientras estaba distraído, Valentine se robó todo el cadáver. Como Valentine ya tiene casi todo el cadáver santo, ahora tiene el tiempo, para andar de mañoso, así que intenta tener intimidad, con quien supone que es su esposa, descubriendo que en verdad, es Lucy Steel. Y al darse cuenta, que no estaba con su esposa, y que la chica que tenía enfrente, era menor, en vez de ser un caballero, y detenerse, el mugroso demuestra ser, seguidor del innombrable, y hater de Dio, solo Dio. Así que intenta forzar a Lucy a hacerlo. La pobre chica, para evitarlo, ataca a Valentine, dañándolo gravemente. Pero de repente, el presidente se pone entre una silla y el suelo, y vuelve a aparecer sin ningún daño. Lucy intenta esconderse, sin embargo, todo es inútil. Pero antes de que Valentine haga mañosidades, descubre que el vientre de Lucy, está bastante inflamado, como si estuviera embarazada. Y en él, aparece grabada la imagen, de la cabeza, del Mesías. La carrera está en su última fase, y Magenta Magenta, quien al parecer, sobrevivió a la golpiza aurea, que le metieron, ataca a Stephen Steele, pues el presidente, ya no lo consideraba necesario. Sin embargo, Wakapipo estaba ahí, y defendió a Stephen Steele, venciendo a Magenta Magenta, haciéndole un Stone Ocean. Si no he entendido la referencia, vean mi resumen de Yoyolio. El stand de Valentine, es D4C, el cual tiene el poder, de viajar entre dimensiones, cuando su usuario, logra meterse, o meter a alguien, entre dos objetos. Con esto, no solo logra cambiarse, por un Valentine de otra dimensión, sino que también, puede traer a alguien, de otra dimensión, quien al encontrarse con su otro yo, se acercarán, hasta juntarse, e implosionar. Gracias a D4C, deja medio muerto a Yoyolio, le roba el ojo santo, y casi mata a Diego, y ellos, tuvieron suerte, porque, Wacapipo, no la contó. Lucy Steele, tiene todos los síntomas de embarazo, y después de que Valentine, descubriera el grabado, que había en su vientre, ella parece ser que se desmayó, despertando en la enfermería, junto con Stephen Steele, quien fue defendido a medias, por Wacapipo. Lucy, parece ser que desarrolló un stand, Ticket to Ride, el cual, parece que la ayuda, dándole suerte, pero es suerte a medias, pues Lucy, termina llegando con Valentine, quien ofrece, que tratarán las heridas de Stephen, a cambio de que Lucy vaya con él. Diego Brando, hace equipo con Hot Pants, y juntos, van a por Valentine, irrumpiendo en su tren, en donde lo atacan, y aunque luchan bien, no son capaces de vencerlos. Diego, muere partido a la mitad, por el tren, y Hot Pants, por culpa, de que la habilidad del cadáver santo, se está activando. Nuestros protas, siguen de cerca, al tren de Valentine, ellos están decididos, a acabar con él, y recuperar el cadáver santo. Para esto, Jairo, decide enseñarle a Johnny, su última lección, la cual, no es nada más, que una teoría. Él cree en un poder, más allá de la rotación aurea, él cree en el poder, de la rotación infinita, al cual, nada más, podrán acceder, usando la fuerza del caballo, quien debe tomar una forma natural, la cual fomente, el desplazamiento infinito, de la uña bala, o la bola de acero, en el rectángulo aureo. El cuerpo de Lucy, parece ser, que se fusiona, con el cadáver santo, dejándola, en un estado cercano a la muerte, pero activando, el poder del cadáver, el efecto, llamado Love Train, el cual, hace que Valentine, esté rodeado, de una barrera, de buena fortuna. La rotación, contra D4C Love Train, la batalla más final, y por ende, la más complicada, de entender, de la saga. Nuestros protas, tienen dificultades, para dañar a Valentine, pues cada disparo, de una bala, o golpe, con bola de acero, en vez de dañar al presidente, por el efecto, de Love Train, transfiere ese daño, a otra parte del mundo. Ni los agujeros negros, del acto 2, o el desplazamiento, de estos, del acto 3, son capaces, de hacerle algo, a Valentine. Sin embargo, Jairo pone en práctica, su teoría, y con una bola de acero, rotando infinitamente, es capaz, de dañar a Valentine. Además de eso, descubre que para que el presidente, tenga la brada de Love Train, debe de mantenerse cerca, del cuerpo de Lucy. Así que usando esto a su favor, Jairo toma a Lucy, y la sube a su caballo, para poder dirigir la batalla, a otro lugar, y evitar, que Valentine, intente atacar a Johnny, quien no había perfeccionado, la rotación infinita, y que había perdido una mano, hacía poco, por D4, Seal of Train. La batalla, entre el heredero de la rotación, Julius Caesar Zeppeli, apodado, Jairo Zeppeli, contra el presidente, Funi Valentine, da comienzo, y ambos, muestran al máximo esplendor, de sus poderes. Sin embargo, ante la rotación infinita, y el stand, recién despertado, Ball Breaker, Valentine, parece estar, entre la espada, y la pared. Todo está listo, para que de un último golpe, la batalla esté sentenciada. Sin embargo, la bola de acero de Jairo, había sido lanzada, constantemente, en la barrera del Love Train, lo que hizo, que se rayara, y que su forma, dejara de ser, la de una esfera perfecta. Esto hizo, que la rotación, no fuera infinita. Una pequeña herida, que había tenido Jairo, en su dedo, se desplazó hasta su corazón, por otro de los efectos, del Love Train, el cual consiste, en que todo se acerca al cadáver, desde el mar, hasta una pequeña cortada. Con esta pequeña herida, y con el ataque fallido, Jairo cae de su caballo, habiendo perdido, lo que hasta hacía unos instantes, era una batalla perfecta. Johnny se reincorpora a su caballo, y solo es capaz de ver, como Valentine, remata a su amigo. Johnny lo intenta, pero no puede contra Valentine, quien ataca a su caballo, para que la rotación infinita, deje de ser una posibilidad. Y teniendo una ventaja insuperable, le revela a Johnny, por qué hizo todo. En el mundo, siempre que se busca una nueva era, son necesarios los juicios, para enfrentarlos. En estos juicios, está asegurado, que habrán batallas, y derramamientos de sangre. Mientras más formidable, sea el rival, mayor será el juicio. A lo que quiere ir Valentine con esto, es que para hacer cambios, es necesario brindar ofrendas, y sacrificios por la causa. La meta de Valentine, es convertir a Estados Unidos, en una superpotencia, y evitar que cualquier calamidad, entre en este territorio, usando al Love Train, para que las desgracias, abandonen su país, y se trasladen a otros. Y para esta meta, solo falta un último sacrificio, falta Johnny. Así que le pide que dispare, su última uña bala, para acabar después con él. Sin embargo, no contaba con que Johnny, tendría una bola de acero de Jairo, y con esta, tensó las piernas del caballo, para que lo pateara, lanzándolo por los aires, y al haber usado, la fuerza del caballo, Johnny obtiene la rotación infinita, y con esta, también adquiere a Toss Acto 4, Stan que logra superar, la barrera de Love Train, y al atacar, logra vencer a Valentine. Pues sin importar, que cambiara la dimensión, la rotación infinita, seguía afectándolo. La última carta del presidente, fue volver con Johnny, ofreciéndole el spray de carne, de una Hot Pants, de otra dimensión, para que cure sus heridas, y traer a otro Jairo, a cambio de que detenga, la rotación infinita. Johnny quiere aceptar, sin embargo, aún no confía en Valentine, por lo que lo pone a prueba, para confirmar, que cumplirá su palabra. El presidente, nada más tiene la oportunidad, e intenta atacar a Johnny, por lo que nuestro prota, no tiene de otra, más que acabar con él. Con el spray de carne, Johnny se cura a él, a su caballo, a Lucy, y a Stephen Steele. Marido y mujer se abrazan, mientras que Johnny, busca el cuerpo de Jairo, dándose cuenta, de que gracias a la rotación infinita, él logró volver a caminar, y más importante aún, descubriendo, que el cadáver santo, ya no se encuentra, en donde lo dejó. Rápidamente, sigue unas huellas, que estaban cerca, y le pide a Stephen, y a Lucy, que busquen el cuerpo de Jairo. Johnny, sigue las huellas, viendo a lo lejos, quien se roba el cadáver santo. Como ya está harto, de tanta persecución, nomás dispara, y... Antes de ir a negociar con Johnny, Valentine buscó entre dimensiones, a un Diego Brando, para pedirle, que se ponga entre los objetos, para que, en caso, de no lograr negociar con Johnny, él vaya a la dimensión del cadáver santo, para robarlo, y llevarlo a un búnker subterráneo, el cual sería imposible abrir, por disque 100 años. Dio, acepta, porque quiere el poder del cadáver, y tras llegar a esa dimensión, usa su stand, The World, para evitar que Johnny se acerca a él. De paso, avanzando en la Steel Ball Run, la cual ya estaba en su recta final. Aún con la rotación infinita, Johnny no logra vencer a Diego, y debe dejarlo seguir su tramo, y abandonar la Steel Ball Run, porque no estaba en condiciones de seguir. Diego gana la carrera, y se queda con el cadáver santo. O eso debió pasar. Pero, Lucy recordaba que, si dos versiones de una sola persona, se encuentran, ambas se unirían, y morirían. Por lo que, sospechando que era Dio, quien se robó el cadáver, cortó la cabeza, el diegosaurio que todos queremos y amamos, paló seguir a Dio, y al sacar la cabeza, acabar con el segundo mejor personaje, de la Steel Ball Run. Y digo, segundo mejor, porque, tras que Lucy, lograra su objetivo, quien se quedó, como el ganador, fue el verdadero protagonista, de esta historia, el buen Pocoloco. Lucy Steele, selló el búnker, para que nadie, pueda obtener el cadáver santo. Y por su lado, Johnny, tras obtener el cuerpo de Jairo, subió a un barco, el cual lo llevaría a Nápoles, donde devolvería el cuerpo de su amigo, a su familia. Surcando el océano, orando, para que pueda llegar sano y salvo a su destino, y descubriendo, que él siempre ha sido, y siempre será, el Joy of Visitor Adventures, parte 7, Steel Ball Run. Johnny, Johnny, aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!